¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy vuelto por el canal de YouTube de Vecto en un viernes más para dejaros hoy 6 pronósticos gratis de nuestros mejores tipster premium la semana pasada nos quedamos a puntito de acertar toda la quiniela entera fallamos la cuota más baja encima la que más rabia da y no pudimos repartir el dinero para hoy 6 pronósticos de apuestas tarjetas, doble chant, asian connection, javi de mbpix, picarillo y king in bets como siempre os digo son pronósticos que llevan nuestros tipster en su servicio premium así que lo que os recomiendo es que apostéis a todas las selecciones por separado pero nosotros para seguir regalando dinero entre todos los seguidores del canal le metemos 10 euros a la combinada que os voy a dejar por aquí y si salen todos los pronósticos verdes sorteamos el beneficio entre todos los que comentéis y le deis like al vídeo os dejo ya con los videoanálisis os recuerdo que nos podéis ver en directo cada viernes analizando la jornada un abrazo a todos hola muy buenas somos apuestas tarjetas vamos con el pis para la quiniela en esta semana de clásico que bueno sabéis de qué equipo soy parece ser vale nos vamos a la Bundesliga chicos llevamos en el Stuttgart contra el Kiel llevamos el Ghana Stuttgart y menos de 5 tarjetas vale el menos de 4,5 se puede dar tanto en el crear apuestas como en el número de tarjetas del partido esta misma cuota vale cuota 2,02 llevamos una buena cuota aquí vale el Stuttgart lo vemos un equipazo lo vimos competir en el Bernabéu que se mereció ganar para nosotros incluso el otro día le ganó a la Juve en casa de la Juve también jugándose un partidazo es verdad que en Bundesliga pues no está teniendo tan buenos resultados como el año pasado tampoco nos creemos adaptándose también a la carga de partidos etcétera pero bueno es un equipazo nos encanta juegan contra el Kiel que son equipos vemos mucha superioridad vemos a los equipos de debajo de la tabla de Alemania bastante flojitos para nuestro gusto y vemos mucha diferencia de nivel en cuanto a tarjetas el Stuttgart es un equipo under por naturaleza el Kiel si ha tenido algún partido duro etcétera pero en los últimos partidos no está compitiendo a la altura como nosotros consideramos y no está dándose ninguna situación de tarjeta o muy poca nos gusta sí pita Robert Hartmann que es un árbitro alemán bastante poco tarjetero el año pasado hizo una media de 3.50 por partido y fue más o menos top 7-8 más under pitando bastantes encuentros que si contamos algún árbitro que pita menos que está por delante pero bueno con más razón es bastante under en el histórico de Bundesliga no sé en cuántos partidos 100 y pico o así creo no recuerdo pero tienen una media como de 3.6 más o menos y nada este año lleva 4-5 partidos tiene una media de 4, algo este año un poquito más alta pero realmente todos sus partidos han sido under han sacado 2-3 tarjetas muy poquito solamente uno que fue un partido loquísimo que lo vimos que fue el Bremen Dormund que hubo una tarjeta roja fue un partido de ida y vuelta el Dormund que es un equipo poco tarjetero ese día repartió leña entonces pues bueno ese partido sacó como 7 tarjetas o así entonces eso le sube algo la media esta temporada pero es totalmente intrascendente es un árbitro que aguanta y que no tiene por qué sacar y si se da un partido como pensamos donde el Stuttgart gane donde convenza y donde sea un partido relativamente sencillo para ellos con un kill que le cuesta mucho generar peligro y más contra equipos grandes vemos una buena combinación de esa victoria con el under porque si el Stuttgart sentencia rápido y no se complica debería de ser un partido poco tarjetero el Stuttgart lo que ha comentado mi compañero el año pasado equipo más under de la Bundesliga y también equipo más under en casa era un equipo que sacaba muy pocas tarjetas incluso en Champions lo estamos viendo partidos donde compite contra el equipo muy bueno y aún así hace pocas tarjetas así que nada vemos una muy buena combinación de pick cuota por encima de dos muy aprovechable así que nada a ver si sale y seguimos sumando la quiniela que la semana pasada fue verde y a ver si seguimos con la racha buenas a todos de nuevo primero pediros disculpas por los resultados en las últimas quinielas que no fueron los esperados y esta semana vamos a hacer una excepción y vamos a ir con Ilia Topuria UFC el matador en nuestra quiniela está 1'44, 1'50 dependiendo la casa y tiene pinta de que va a seguir subiendo hasta 1'53 a lo largo del fin de creo que tiene superioridad en casi todos los aspectos en frente de Max Holloway tanto en striking como en wrestling como en inteligencia sobre el ring todo, por tanto bueno la cuota es bastante generosa evidentemente en UFC siempre hay mejor cuota que en boxeo porque es más fácil perder son menos asaltos te pueden someter te pueden no quedar de un codazo de un rodillazo de muchas maneras por tanto es más arriesgado así que siempre con cabeza pero bueno esta semana nos vamos a animar con Ilia y vamos con todo buenas tardes a todos os voy a dejar un pick para la quiniela de Bet2Air llevaba un tiempo sin participar y además en mercado sabéis que solo abren los partidos televisados en Inglaterra entonces no lo tenemos nada más que en 4, 5, a veces 6 partidos de Premier League pero a veces se animan a meterlo en otras ligas y cuando es el clásico en la liga española siempre lo ponen entonces ha abierto mercado y vamos a ir con un pick en el Madrid-Barça y es que el Barcelona saca más de 12,5 tiros libres vale, está la cuota en torno a 1,40 bueno y sobre todo es cierto que el Madrid no es muy faltón es verdad que cuando hay clásicos o derbis sí que sube un poquito y bueno, no sé si habéis visto jugar al Barcelona el Barcelona ha cambiado mucho la forma de jugar va a presionar muy arriba y la línea de fuera de juego la tira un montón pero a extremos, ¿vale? como yo no he visto en mi vida y esto que pasa que los tiros libres no son solo las faltas que hace el Real Madrid sino también las veces que cae el Real Madrid fuera de juego porque cuando saca el Barcelona está sacando un tiro libre, ¿vale? tanto es el caso que los rivales del Barcelona a ver que lo busque han hecho esta temporada en liga pues le han hecho estos fuera de juego el Valencia le hizo 7 el Atlético de Bilbao 5 el Rayo 4 el Valladolid 4 el Girona 7 el Villarreal 7 el Getafe 7 el Osasuna 10 que casi cumple la línea de tiros libres solo con los fuera de juego el Aladez 11 y el último en Sevilla 3 el Madrid no hará tantos no llegará a 7, 8, 9 ni 10 porque al final va a dominar un poquito también y cuando se enfrenta contra equipos grandes baja ya el Bayern me parece que hizo solo 3 o 4 pero nos va a ayudar mucho para llegar a los 13 tiros libres estos fuera de juego, ¿vale? porque sí que creo que va a haber entre 3, 4, 5 o incluso 6 fuera de juego del Real Madrid ¿vale? entonces creo que hay valor por esto es el argumento principal también el árbitro es bastante over ¿vale? y nos va a ayudar en faltas o sea que nos va a nos puede ayudar y creo que al estar el partido más nivelado que en años anteriores va a haber más piques y al final Vinicius Caín en la campaña hace faltas Bellingham es un faltón Kamavinga hace muchísimas faltas Chauvinia hace falta Lucas Vázquez que no es su posición va a hacer alguna falta entonces creo que coge valor y os dejo esa recomendación más 12,5 tiros libres Barcelona Buenas tardes soy Gonzalo doble chance os vengo a dejar un pick para la quinera de B2F como casi todas las semanas que estoy por aquí bueno en este caso os voy a dejar una combinada utilizando la Andorra que como sabéis ya lo he explicado muchas veces es uno de los equipos que más me gusta de primera red el Andorra 0-0 con la Real Sociedad B después de que se escapara el otro día la victoria con la cultural yo creo que debería de ganar en casa otra vez volver a ganar aunque juega con un equipo bueno como la Real B yo creo que la Andorra está por encima y debería de ganar entonces vamos a combinar el Andorra 0-0 que está a 1,35 ahora salió mucho más alto pero ha ido bajando y luego vamos a ir con la doble oportunidad de Bergantinos Bergantinos un empate con el Ávila Bergantinos también es un equipo que me gusta mucho este año puede ser una de las revelaciones del grupo 1 está ahí arriba igual que el Ávila pero yo creo que tiene más calidad el Bergantinos juega en casa CP artificial están más acostumbrados ya digo que son mejores para mí técnicamente y creo que debería de por lo menos puntuar en casa con el Ávila estamos hablando de 1,73 1,75 depende de donde lo hagáis esa combinada Andorra DNB o Handicash ético 0-0 y el Bergantinos que no pierde en casa con el Ávila así que poco más que tengáis suerte y hasta la próxima un saludo buenas a todos chicos aquí Javi de MBPix os traigo un nuevo pronóstico para la quiniela de Bet2Air en YouTube y antes de nada pues como en cada vídeo os recuerdo que por el canal gratuito de Telegram tenemos un montón de contenido prácticamente a diario ¿vale? que por allí siempre dejo apuestas free también pues por el canal de Bet2Air tenéis infinidad de apuestas así que aunque lo estéis viendo esto en YouTube que sepáis que los enlaces de Telegram seguramente los tengáis ahí abajo así que echarle un vistazo y que tenéis la posibilidad de entrar al servicio previo mediante registro una casa de apuestas gratis o ahora seguramente hagamos alguna ofertilla así que ir preguntando y que los números están siendo muy muy buenos ¿vale? los que ya estáis con nosotros o estáis en otro servicio y tal seguramente habréis visto que en prepartido en fútbol femenino ahora en algunas ligas hay muchas dificultades para meter los picks ya le voy pillando el truco ¿vale? hay algunas ligas que sí que se pueden enviar en prepartido sin problema hemos ido testeando hay otras que hay que esperar un rato hay otras que hay que enviarla el día de partido hay otras que hay que enviarla en pre-live así que es cuestión de ir jugando pero la verdad que la cosa no está tan tan negra como yo pensaba ¿vale? va a tocar reinventarse pero no es tan bestia como yo creía ¿vale? así que eso que el que esté interesado en unirse al servicio pues ahí tiene la posibilidad respecto al pick os voy a dejar el A en B gana ¿vale? el A no juega esta semana hay varias chicas que tienen ficha del A que hay algunas veces que no juegan con el B van a estar y más allá de eso pues que el A en por lo que me cuentan es bastante mejor equipo que el Riodons ¿vale? por suerte pues en este grupo tengo dos o tres fuentes bastante fiables así que bueno y aparte que evidentemente tuve los resultados y tal ya das por hecho que debería de ganar el A ¿vale? pero que sepáis que esta semana aún más porque va a tener toda la plantilla al completo incluyendo las que van normalmente con el A ¿vale? quiero ver si os dejo algo de no sé a qué hora se va a subir el vídeo así que pues bueno os voy a dejar un resumen así por encima como siempre ya sabéis que me enrollo un poco pero si el vídeo lo voy a enviar yo a las tres pues imagino que bueno a las cuatro a lo mejor ya está subido no lo sé pero vamos Noruega descanso final con el Over 2 con cinco goles menos yo creo que debería meter un par de goles al descanso ¿vale? os dejo eso por ahí Finlandia le debería sacar el descanso final a Montenegro yo lo jugaré en live Irlanda debería meter un par de goles al descanso a Georgia ¿vale? un menos uno con cinco aquí creo que debería entrar Bélgica en menos uno yo me lo plantearía ¿vale? creo que Bélgica tiene que ganar a Grecia lo mismo con Polonia creo que tiene que ganar a Rumanía a partir del menos uno yo la he enviado esta por el premium ahora mismo está en menos uno veinticinco creo el menos uno adicional estará en unos cincuenta y siete unos sesenta ¿cuánto está? uno sesenta y siete entonces yo esperaría un poco me gusta la victoria de Escocia también la llevo por el premium vuelve Caroline Weir así que bueno y aparte de que Escocia me parece un equipo muchísimo más fiable que Hungría que tiene unos altibajos enormes y aparte de que es que tiene mejor jugadora casi posición por posición aquí nada Suecia pues que os voy a decir contra Luxemburgo le tiene que meter un set así que bueno a ver cómo están si bajan un poquito las líneas porque ahora mismo están altísimas de hecho creo que anda precisamente en el set así que ahora mismo no tiene valor para mi gusto pero bueno si se ataca un poquito el primer gol de la primera parte y tal y cual pero están atacando sin parar que sería lo normal que dominan totalmente yo creo que mínimo irse ganando pero lo normal sería que me tienen un par de goles al descanso y luego República Checa pues sí debería de ganar pero me fío menos de República Checa nos quedamos con todo lo anterior y nada pues nos quedamos con el pick the line y el repasito este que el que pueda pues que lo siga un poco en live poco más nos vemos señores quedan muy buenas a todos chicos como estáis por aquí con vosotros Asian Conexión ya sabéis mis tres servicios que tengo yo diría que uno de los mejores con servicios en el mundo así que aprovechar ahora que estamos en un momento muy bueno de volumen tanto en todos los servicios como podéis ver en mis servicios ahora ahora hasta de enero dice en febrero tenemos un montón de partidos y de ligas diferentes que domino así que no los animo a que entréis ya que está siendo uno de los mejores años y estoy muy contento con todos los resultados y cada año mejor así que eso nada vamos a dejar como siempre el pico de aquí en la casa de los verdes como Heineken además os voy a dejar un pico en Indonesia 2 voy a dejar el DNB de Adiaxafarmel vale con el DNB de Pecanbaru y nada eso deciros que estamos estamos ahora mismo a tope y que os espero en los servicios haré algún directito también y demás así que nada chicos espero que sea verdecito y que tengáis buen fin de semana y nos vemos prontito y apuntarás a los servicios que ahora mismo son es de lo mejorcito que hay ahora mismo así que nada un abrazo un abrazo